Buenos días para todos, señor Presidente de la República, Luila Calle Pou, señora Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, señor Intendente de Maldonado, Ingeniero Enrique Antía, señores Ministros de Estado que hoy nos acompañan, subsecretarios, autoridades departamentales, autoridades nacionales, legisladores nacionales, legisladores departamentales, autoridades policiales, autoridades militares, todos, todos aquellos que hoy nos acompañan y por sobre todo los que son los más importantes de aquí, que son los vecinos, que hoy se les va a hacer realidad y en el transcurso de este mes el tener su techo digno propio. Lo he dicho en otros lados porque estamos recorriendo el país, entregando viviendas, lo cual para mí es el acto de mayor alegría. Si hay un acto que me da realmente alegría y satisfacción en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, son estos momentos en los cuales tengo la satisfacción de poder hacer realidad lo que para muchísima gente eran sueños. Yo desde muy chico que conozco el departamento de Maldonado, ya que mi mamá era de Pan de Azúcar, mis tíos de Pan de Azúcar, mis vacaciones de la escuela las transcurría entre Pan de Azúcar y Punta Colorada y desde siempre que yo recuerde sentía hablar del Kennedy, el barrio Kennedy. Luego tuve oportunidad de conocerlo, de visitarlo, en lo cual realmente veía la forma como toda esa gente que estaba allí viviendo vivía en forma indigna y que el Estado tenía que estar presente. Bueno, hoy podemos decir que el Estado, el Gobierno Nacional está presente y el Gobierno Departamental están presentes porque estas obras se hacen realidad con recursos y el Gobierno Nacional aportó 480 millones de dólares para poder cumplir con este sueño de tratar de alguna manera de disminuir, porque somos conscientes que no vamos a terminar en este periodo de gobierno con todos los asentamientos irregulares. Más de 200.000 personas vivían en forma indigna cuando este Gobierno llegó el primero de marzo del 2020. Pero sí crear las bases, crear las raíces sólidas para poder continuar trabajando en el mismo sentido. Sea el Gobierno que sea, pero por sobre todo yo quiero sí resaltar y enfatizar lo que es la sensibilidad de este Gobierno que viendo esta realidad un verdadero problema para nuestra sociedad se hizo cargo. Quiero resaltar por sobre todas las cosas la sensibilidad del Intendente, la Intendencia de Maldonado para trabajar en forma mancomunada y trabajar en forma conjunta con el Ministerio tratando de darle solución a todos estos asentamientos irregulares. El Plan Avanzar está trabajando y está en obra. El Plan Avanzar, a veces nos preguntan, ¿y qué casas hizo el Plan Avanzar? Bueno, estas son casas, no son humo, como se dijo en algún lado. Digo, son casas, estamos entregando viviendas aquí. Bueno, y por los distintos programas. Ayer estuvimos en San José, hoy estamos aquí. Mañana entregaremos en Villa Española viviendas en Montevideo. Pasado mañana estaremos en Fraile Muerto y en Melo también entregando viviendas. Eso se hace con gestión, se hace con trabajo de todo un equipo. Porque esto es trabajo de equipo. Esto no es trabajo de nadie en particular. Es el trabajo de todo un equipo que trabaja pensando en el otro, pensando en el más frágil. Entonces, como muy bien resaltaba el señor Intendente recién, el Plan Avanzar, y en este particular, en este caso en particular, la Intendencia puso mucho más de lo que normalmente las Intendencias del país ponen. Porque en realidad, en nuestro convenio marco, lo que tenemos es que las Intendencias deben aportar los terrenos con acceso a los servicios públicos y el Ministerio de Vivienda construye y hace toda la obra de las casas. Bueno, en este caso en particular, fue la Intendencia que puso, consiguió los dineros, el financiamiento, porque sin recursos no se puede hacer nada. Es muy lindo hablar de sueños nada más. Pero hay que tener recursos y hay que ponerlos. Yo, por sobre todas las cosas, no me quiero extender más. Ya se ha hablado mucho aquí de todo lo que es esta realidad, lo que son estas viviendas, lo que es la realidad para el famoso barrio Kennedy. Yo quiero felicitar a todos los vecinos, a todos los vecinos del Kennedy, que van a venir acá en estos días, seguramente, porque como es un emprendimiento realmente inédito en cuanto a su tamaño, a su forma y a la rapidez, porque quiero también resaltar que este convenio se firmó en diciembre del 2022, hace poco más de un año. En poco más de un año se ve todo esto que está acá. Y seguramente en los próximos meses veremos el final también de todo este complejo de habitaciones, habitacional. Por eso, felicitaciones a los vecinos. Disfruten, disfruten en familia. Gracias.